Santo Evangelio miércoles 8 de junio de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor San Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19 No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas No he venido a derogarla, sino a perfeccionarla Porque os aseguro que mientras no pasen el cielo y la tierra Ni un punto, ni una coma, desaparecerán de la ley Hasta que todo se cumpla Por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos mínimos Y lo enseñe así a los hombres Será tenido por el menor en el reino de Dios Pero el que los cumpla y enseñe será tenido por grande en el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23